Telecinco, retira los cuentos chinos de Jorge Javier Vázquez, ¡lo vemos ya! Telecinco, retira los cuentos chinos de Jorge Javier Vázquez, ¡lo vemos ya! Sonita de Amol, Amol, sí, sí, ¡ay, ay, 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 ay! Telecinco, retira, pero cuidado, que no es lo que sabéis, que nadie todavía ha dicho lo que vamos a decir nosotros. Telecinco, retira, por lo pronto, los jueves cuentos chinos. Sí, ayer, ayer anotó Jorge Javier Vázquez un 6,7 de audiencia. 6,7 de audiencia. Bueno, ya esto es un... Esto ya es desangrarse por desangrarse, pero cuidado a la bomba que os voy a dar. Cuidado. ¿Estáis preparados? Pues antes de nada, si no estáis suscritos al canal, no sé qué estáis esperando. Aquí en la pestañita suscríbete, te suscribe, le das un buen like para reconocer mi trabajo. Y cómo no, a la campanita, esa que tenéis arriba, para que la plataforma YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo. Cada vez que realicemos un directo. Y dicho esto, ahora sí. Bueno, ha saltado la información a media mañana, que Telecinco retira el jueves cuento chino. Para que no esté delante de Gran Hermano. ¿Por qué? Porque Gran Hermano tiene un gran problema también de audiencia. Y entonces, por lo pronto, Gran Hermano lo que ha hecho es decir, la productora de Gran Hermano, decirle a Telecinco, bueno, es que delante de nosotros tenemos un programa que es que no nos deja realmente ninguna estela buena, al revés, todo lo contrario, una estela y muy mala, que ha sido cuento chino. Entonces Telecinco dice, bueno, retiramos cuento chino, vale, muy bien. Lo jueves lo quitan, pero eso no es todo. Os puedo adelantar que hoy, 20 de septiembre, a las... estoy grabando esto, son más o menos las... Bueno, más o menos no, son las 2 y 25 del mediodía. O de la tarde, mejor dicho. Que Telecinco le ha dado ya un ultimátum, ultimátum, a la fábrica de la tele. O suben muchos puntitos, vamos, muchos puntitos como las dos cifras, es decir, mínimo un 10, o a esto le queda medio telediario. Ellos no han matado ahora mismo, cuento chino todavía, porque no tienen que poner. Estamos con el mismo problema que a finales del año pasado, que a finales de la temporada pasada. El mismo problema. Es decir, se está desangrando tanto, tanto Telecinco que no tiene repuestos para todo lo que se está desangrando. Vamos a recordar también, Gran Hermano empezó la semana pasada con una audiencia, pero con mínimos históricos. Nunca en la vida, Gran Hermano había tenido ese comienzo, con una audiencia tan baja. Esta semana empieza Ana Rosa Quintana con tardear por la tarde. Ana Rosa Quintana, titulares, titular de Ana Rosa Quintana hace dos meses, en una rueda de prensa. Si hago menos de un 14, es un fracaso. Yo no digo nada, hoy ha hecho un día y pico. Yo creo que solito, solito, se contesta a esa pregunta. Se está desangrando. Qué pena, qué pena más grande, pero cuidado porque cuentos chinos ya no le queda nada. No le quedan ni los cuentos ni los chinos. No le queda nada. No le queda nada. Yo ya llevaba avisándolo que ya le habían dado un toque ya a la productora. Ahora os puedo garantizar que le han dado un toque ya un ultimátum, pero también os puedo decir que no se la han cargado definitivamente porque no tienen qué poner de lunes a miércoles. No tienen qué poner. Jorge Javier Vázquez no ha triunfado. Ya lo podemos decir. Esto no hay manera de cambiar este camino. No, es verdad que a lo mejor, oye, pues pueden subir a lo mejor un puntito, pero este programa está muerto, realmente está muerto. Cada día hace menos audiencia. Jorge Javier Vázquez está muy señalado. El público no quiere a Jorge Javier Vázquez, no lo quiere. Esa es la realidad. El público lo señaló hace ya varios meses, por no decir varios años. Esa manera de presentar en los últimos meses de Sálvame, tan de déspota, tan de esa manera, tan como que le daba igual todo, le está pasando factura a día de hoy. Jorge Javier Vázquez no tiene nada que ver con ese Jorge Javier Vázquez que empezó hace ya años en televisión. Un tío fresco, un tío rápido. Y claro, al final yo le tengo que dar la razón a esos compañeros que decían que era un regalo envenenado lo que le habían dado Telecinco a Jorge Javier Vázquez, que era competir con Pablo Motos. Pablo Motos está disparadísimo, el hormiguero, disparadísimo. Pero ese no es el problema, porque es verdad que Telecinco tampoco pide grandes datos, pero lo que no puede soportar Telecinco es un 6,7 de audiencia que no llega ni a, bueno, ni a 850.000 espectadores. Llega a 832.000 espectadores. La verdad que tiene tan difícil arreglo, tan difícil arreglo, y otra cosa ya que os voy a decir que me acabo de enterar hace muy pocos minutos. Ana Rosa Quintana apuesta y va a por todas. No sé con qué, no sé qué es lo que va a pasar esta tarde, pero me dicen que si no esta tarde será mañana, pero que van a apostar como nunca, y lo que no quieren es matar la tarde de Ana Rosa Quintana. El tardear. Es decir, cuando digo matar es que se vaya hundiendo, que se vaya hundiendo, que se vaya hundiendo, porque de momento que la gente coja un ritmo de ver otras cadenas antes que Telecinco, sobre todo por la tarde, ahí sí que puede decir adiós Telecinco ya al año entero. Al año entero. Telecinco está en tercera posición. Es decir, por delante de Telecinco está Televisión Española, en el comienzo de la temporada. Esto es un auténtico desastre para Telecinco, como he dicho esta mañana en el otro vídeo que he colgado, y al final se está confirmando todo. Jorge Javier Vázquez y sus cuentos chinos, por ahora le han quitado el jueves. Si de aquí a varios días no consiguen ponerse en dos cifras, es decir, tener como mínimo un 10% de audiencia, que yo lo dudo, cuentos chinos será historia dentro de muy, muy pocos días. Apuntar esto porque después dirán algunos, no, es que yo también lo dije. Señores, hacerme caso. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero esto se está desangrando por minutos y vamos a ver. Garganta Profunda tiene mucho trabajo. Garganta Profunda nos tiene que informar de todo. Y yo os tengo que informar a todos vosotros. Y os mando un beso muy grande. Vamos a comer porque hoy es un día que hay muchísimas cosas. Que seáis buenos. Buenas tardes. Adiós. 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 Adiós.